En Querétaro, una mujer de 46 años y dos hombres de 47 y 65 sin comorbilidad y un hombre de 77 con cardiopatía que se encontraban hospitalizados fallecieron a causa de la enfermedad COVID-19, por lo cual ahora existe una cifra de 966 defunciones. El último registro indica que en la entidad existen 8.403 casos confirmados y 6.798 altas, particularmente durante este último jueves hubo 176 pacientes dados de alta. También durante este día se sumaron 41 casos de COVID-19, se trató de 24 mujeres y 17 hombres. Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en domicilio, 433 pacientes y 30 en la unidad médica de aislamiento COVID-19. Hay 176 personas hospitalizadas, de las cuales 86 se encuentran graves. Con relación a la disponibilidad de camas de hospitalización general y con ventilador en el estado, se tiene un porcentaje de ocupación de la red negativa de infecciones respiratorias agudas de 26. En Querétaro se registra 26% de ocupación de camas con ventilador y 26% de camas sin ventilador. Por estos motivos, se exhorta a la población a no automedicarse y para prevenir la transmisión, lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón o utilizar soluciones alcoholadas al 70%, usar cubrebocas al salir de casa y mantenerse a una distancia entre personas de 1.5 a 2 metros. En caso de tener alguna enfermedad cardiorespiratoria, se puede comunicar al Call Center Estatal 442-1015-205 para recibir orientación médica. Imágenes de Manuel Tobar, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.